Y pese a la estabilización de casos de COVID-19, seguimos en semáforo rojo, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. También señaló que a finales de la próxima semana informarán si hay algún cambio en el color del semáforo epidemiológico o no. Reiteró que el lunes la producción de cervezas y la fabricación de bicicletas retomarán actividades. También se dará la apertura de parques y bosques al 30%. La ciudad sigue en semáforo rojo, aun cuando ya no hay incremento en el número de hospitalizaciones o de camas ocupadas en hospitales de la Ciudad de México. Todavía no logramos que inicie la reducción y por lo tanto se siguen manteniendo las mismas orientaciones, las mismas medidas.